La cabrina y el niño, un chivo para ella por favor. Claro que sí, vamos a continuar con el niño 11 de acá. Para caser, que hoy nos acompaña en la ciudad de San José, el niño nos dice, mi razón de ser es tú. Para Santa y su tocada esa noche, mi razón de ser. Eso se las dice a las chicas de negro. Encerrado en mi alcoba pienso en ti, como un cigarrillo y otro más. Y me estoy consumiendo, en medio del silencio, triste me pongo a llorar. Para caser, travidos de ciudad de San José. Tus amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón. Y los pensamientos, solo existen sus besos. Para el bueno, el esclavo del niño. ¿Cómo dices? Ay amor, si esta es tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces... Escucha el coro. Mi razón, mi razón, mi razón de ser. Para Gaby y Alex. Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. La brisa de la noche trae tu voz, percibo tu sonrisa y tu mirar. Y sueño con tus besos, era un nuevo desierto, triste me pongo a llorar. Escúchalo. Ay amor, no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar. Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo, con la triste soledad. Es de acordeón, para el pleno de la colonia México. Ay amor, si esta es tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces... Escucha el coro. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Es mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser Es mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Es mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser Otro cachito para el largo Encerrado en mi alcoba pienso en ti Pumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio Y te me pongo a llorar Mucho sabor Es el sonido de la conga Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas Para los amigos de San Juan Es mi pensamiento Y sonido de la conga Todo existe en sus pies Para las chicas de negro Soy esclavo de tu amor ¿Cómo dice? Ay amor, si es tan tuyo mi vida ¿Por qué me castiga? Es mi razón, mi razón, mi razón de ser Es mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser Ese acordeón Oye, Enrique Nara Sonido Maracaibo En las ramas de llave Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con sus besos Era un nuevo desierto Grimente me pongo a llorar Ay amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Escúchalo Mi razón de ser Ay amor, si es tan tuyo mi vida Porque me castiga y me haces padecer ¿Cómo dice? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú ¿Cómo dice? Mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser Ese será David de Cidantesa Mi razón, mi razón de ser eres Ese será David de Cidantesa Mi razón, eres tú, mi razón de ser Otro cachito para la chica ese negro Encerrado en mi alcoba Pienso en ti Pumo un cigarrillo Para Alex y Gaby Y me estoy consumiendo Oye, siempre está cumple Al medio del silencio Con sonido la conga, claro Te me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen sus besos Soy esclavo de tu amor Es de acondición ¿Cómo dice? Ay amor, si es tan tuyo mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Cocha dicha Mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser Ese acordeón Oye, Enrique Nara Sonido para Caibo Nueva York Con un buen amor Con un ejército La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Era un luego desierto Gris, te me pongo a llorar Bienvenidos a la cufla Ay amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Emprende tu regreso Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor, ay amor, si es tan tuyo mi vida Porque me castiga y me haces padecer Para los negros del California Mi razón, de la ruta 7-8 Mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú, mi razón de ser Bueno, como sabías Que fueras mi vida Eres tú, mi razón Ya se ve el tema Qué bonita grabación El tema que nos hizo Mi razón de ser Queremos saludar hoy al incumplido Al rey de los incumplidos A el negro de sobrino callejero Para la güera que ya está presente Hoy en esta notación Claro que sí Amigos, nos da luz y pensos Están trabajando Hoy de nueva cuenta Aquí Hoy en esta noche En el FBI Después de un año y medio Un año y medio de ausencia Ya estamos de regreso Aquí